Un video que muestra como un hombre intenta lanzar a su esposa al mar desde un ferry sin mostrar ningún arrepentimiento se ha vuelto viral. El incidente ocurrió cuando la pareja estaba en un viaje por el, estrecho de sonda, entre las islas de Java y Sumatra, en Indonesia. En las imágenes, que fueron difundidas por la policía local el 24 de febrero, se ve al hombre caminando detrás de su esposa, que se detiene frente a un asiento para sacar algo de una maleta. Él le pide su bolso con calma, se lo quita del brazo y lo pone sobre el asiento. Luego se observa al esposo agachándose para levantarla en lo que parecía ser un gesto cariñoso. La mujer empieza a dar patadas al darse cuenta de lo que su esposo iba a hacer y él camina hacia el borde del barco antes de tirarla al agua. Después, el marido simplemente se queda parado y mira desde la baranda sin mostrar remordimiento. Otros viajeros al ver que el hombre estaba echando a su esposa al mar, corrieron a socorrerla. El hombre escuchó, susurros, que le decían que tirara a su esposa al agua. Rido Rafika, jefe del sector de la policía portuaria de Bakaoeni, informó que la mujer sobrevivió milagrosamente ya que logró agarrarse a los barrotes de la baranda. Y señaló que la familia del hombre no denunció el hecho porque el esposo padecía un supuesto trastorno psiquiátrico. Al parecer escuchó susurros que le decían que tirara a su esposa al agua. Rafika dijo, se sospechaba que el autor estaba deprimido porque su razón era que quería tirar a la víctima al mar. Escuchó una voz que le decía que hiciera eso. Según los informes, la familia también confirmó que el hombre está recibiendo tratamiento y no está claro si ha sido detenido. Esto es No Dormirás Más, no olvides suscribirte. Hasta la próxima. No Dormirás Más